MÚSICA Como vieron en el anterior video, estábamos en el Benelli Whip, pero el día de hoy salimos a Viña del Mar. Por lo general no soy de grabar la ruta, así que quizás este video sea un poco más de cómo fue este proceso y nuestras impresiones al llegar a Viña del Mar y conociendo Chile. Así que quédate acá para conocer algunas de las atracciones turísticas de Chile. MÚSICA Y eso sí, queridos amigos, que normalmente uno quiere una cosa y termina pasando otra. Yo quería hacer un video donde no hablará de las rutas, pero es lo que más vamos a hacer. En este caso teníamos tres días grabando diferentes cosas en el Benelli Whip y muchas de esas pues no la habíamos pasado a la computadora ni habíamos respaldado la información. Así que no sabía cuánta memoria me queda disponible en las cámaras. El tema con los viajes es que muchas veces no hay plan. Es decir, salimos y puede pasar mil y un cosas. En este caso lo primer evento que nos pasó fue que cuando salimos de San Rafael no sabíamos si iba a ser frío o si iba a ser calor. Pero cuando íbamos avanzando empezó a bajar muchísimo la temperatura y empezamos a ver nuestras primeras montañas nevadas. Debo reconocer que comenzamos a preocuparnos un poco. ¿Por qué? Porque la ropa que teníamos nosotros no era una ropa de invierno. Es una ropa que de cierta forma podría cubrirnos el frío. Así que el primer gran reto era conseguir un buzo o algo que ponernos debajo de las chaquetas, camperas o como ustedes quieran llamarlo, para poder aguantar el frío. Estas hermosas montañas y los copos nevados y librenos. Igual que es una locura. Manzanita, estamos a pocos kilómetros de la frontera con Chile. Probablemente al fondo vengan unas montañas. Y bueno, seguimos viaje. Una vez nos paramos allí, la gente nos dijo no, acá no es recomendable comer, así que adelanten un poco y luego pueden comer. La verdad es que estábamos tan preocupados por llegar a la frontera porque por lo general uno se demora muchísimo ahí. Y la verdad es que sí, nos demoramos algo. Estamos en las cuevas. Miren la nieve allá atrás de nosotros y el frío que está haciendo es increíble. Tuvimos a comprar unos buzos porque está haciendo un frío tremendo. Allá arriba está la nieve. Uy, Kitty. Uy, Kitty. Gua, esa es la nieve. No sé si estoy exagerando, pero nos tardamos aproximadamente una a dos horas para poder llenar todos los papeles que nos pedían. Ok, ¿qué cosas nos pidieron en frontera? Básicamente lo que piden en cualquier frontera. Documento de identificación de la persona, documento de identificación del vehículo, propietario, seguro y todo lo que tiene que ver con el tema sanidad, es decir, la tarjeta de vacunación. Pero más allá de eso, nos pidieron llenar un formulario que es una declaración jurada que te dan justamente ahí en frontera. Sería uno por el vehículo y uno por cada uno de nosotros. Adicional a eso, nos piden declarar cualquier objeto que llevemos que no sea común. Por ejemplo, en este caso, el drone. Fue lo único que nos pidieron declarar, pero la cola que había o la fila que había para poder ingresar al país era bastante larga. Obviamente, como es una frontera, pues era bastante larga. Lo que sí es cierto es que el personal de aduana fue bastante amable, súper cortés y puntual en lo que teníamos que hacer. Así que terminamos el proceso y salimos. Pasamos a lo que se llama la ruta de los caracoles. Bien hermosa, acá hicimos una toma de drone. Y esta es la famosa ruta de los caracoles, lo primero que nos encontramos al salir de la frontera de Chile, por lo menos por este paso, Paso de los Libertadores. Luego de esto, una de nuestras mayores preocupaciones era, uno, no morir en las curvas y, dos, conseguir algo de comida y algo de nafta o gasolina porque ya veníamos con bajo tanque. A Ede le preocupaba muchísimo cuando pasábamos cerca de los camiones, pero yo estaba tranquilo. Un consejo es siempre ir a una velocidad tranquila, constante y sin acelerar demasiado porque el destino no se va a mover de lugar. En base a eso, llegamos a Chile aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde. Está oscureciendo, el atardecer ya se hacía sentir, el clima frío lo dejamos hace un rato y lo más interesante fue que apenas llegamos, apenas pasamos toda la ruta de los caracoles, conseguimos un pequeño puesto o un local, un restaurante donde logramos almorzar aproximadamente a eso de las 5 o 6 de la tarde. Ponte 5 y media a 6, algo como eso. Otra de las cosas que nos sorprendió es que eran aproximadamente las 9 de la noche y aún así había luz solar, lo cual para mí era una maravilla ya que no me gusta andar de noche y menos en un país que no conozco. Avanzamos hasta llegar a nuestro punto de destino y es ahí donde decidimos pasar la noche y ya no tenía batería para cargar absolutamente nada. Me quedaba solamente la 360 con un poquito de batería y tenía que guardarla. Bueno mi gente, estamos acá anoche, llegamos full tarde, llegamos como a las 23 horas, estamos en una pasada muy hermosa, un hotel que se llama Hotel Delhi, creo que es del temple. Lo voy a dejar aquí abajo para que lo vean y voy a comentarles un poco acerca de cómo es el costo y cómo es la vida acá. Realmente una de las cosas que les quiero mencionar en este hermoso desayuno, lograr la noche cuando llegamos porque era demasiado tarde, nos estamos quedando sin batería prácticamente y obviamente el tema de cuando viajas entre países es que los conectores de corriente son totalmente diferentes. Estos son diferentes a los que tenemos en Argentina obviamente y por eso no podemos cargar las cámaras ni nada. Y boté las anécdotas de que boté una de las memorias de la Osmo Action, así que parte de lo que grabé con la Osmo Action en el Veneri no la vamos a tener o vamos a ver si lo puedo recuperar llamando al hotel. Pero para no quitarles mucho tiempo, el día de hoy vamos a hacer un recorrido por Viña del Mar y vamos a pasar a Santiago, donde vamos a reencontrarnos con las hermanas de Edes que tienen aproximadamente 21 años sin verse y otras 10 años, o sea, es bastante tiempo sin verlas y vamos a ver esas escenas. Así que mientras yo desayuno acá, quiero desearles un feliz y hermoso día y bueno, nos vemos en las siguientes escenas. Señores, y esto es Viña del Mar, una ciudad costera bastante hermosa con infraestructura muy moderna, varios lugares gastronómicos, unos atardeceres impresionantes. Es un excelente lugar para pasar unas tranquilas vacaciones. Sin embargo, en nuestro caso solo fuimos a conocer unos familiares, a pasar unos días y a hacer algunas compras. No nos quedamos más de tres días. Así que espero que te haya gustado este video, si te gustó dale like, compártelo o déjame un comentario. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!